Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien Volvemos un día más a Conan Exiles Y bueno, aquí estamos con nuestra amiga Ana y nuestra bella bicha La serpiente alfa, que está chula chula Bueno gente, a ver, no he estado... Seguimos exactamente igual, no he hecho nada fuera de cámara No he farmeado, no he hecho nada de construcción Estoy comenzando exactamente de donde lo dejé el último día Lo que pasa es que, como ya se hablan algunos, empecé con el Monster Hunter Y en serio gente, se lo juro, hace muchísimo, pero muchísimo tiempo Que no me pasaba algo así con un juego que estaba en el trabajo Y tenía ganas de que sea la hora de salida, volver a mi casa Bueno, estar con mi hija, hacer todo lo demás Y que sea la noche para empezar a grabar, para poder jugar a ese juego Hace muchísimo que no me pasaba con un juego Por eso no he estado haciendo nada con el Conan Obviamente lo vamos a seguir, por supuesto, no lo voy a abandonar Porque me gusta muchísimo Pero bueno, he estado viciado de ese juego Y por eso no he hecho construcción, no he hecho nada en este Pero bueno, hoy nos compete a este juego Así que vamos a continuar Muchísimos me dijeron que los meteoritos que pasaron el otro día En esos meteoritos puedo farmear el metal celestial Lo que pasa es que tengo que llevar algunas flechas explosivas Y es en la nieve En la nieve, si yo no recuerdo mal, tengo que ir con un traje especial Que es el traje de hiena Que si no recuerdo mal es en esta zona Tenemos que ir hasta esta zona para desbloquearlo Que me va a ayudar a soportar el frío Y aparte tenemos que llevar comida y bebida Para soportar el frío Porque si no, no podemos estar en este lugar Eso vamos a ir a hacerlo hoy Vamos a ir a buscar aquí Pero antes quiero ir a la construcción esta Que habíamos visto por aquí cerca Ya no recuerdo Donde puñetas era Que había subido tipo una torre Y habíamos visto una construcción grande Voy a ir Bueno No, si voy a ir solo Si voy a ir solo Porque Por las dudas De que si hay algún bailarín en ese lugar Pinta grande el lugar Pinta que va a haber muchos enemigos Pero si hay algún Hay algún bailarín Prefiero Prefiero ir solo Porque si voy con Ana Me los va a deletear a todos Está súper frota Ana De momento la vamos a dejar Luego Seguramente la vamos a llevar Para ir a buscar nuestra armadura de hiena Pero de momento Quiero ir aquí solito Primero para que sea un Ver que tema de desafío para mí Y segundo A ver si tenemos suerte Y encontramos algún Algún bailarín Ok Que no me digan en la esquina El venado El venado Este está tirado Fuera A tu casa Este me da Por las dudas No Me da carne exótica Nada más Sé que no la tengo que hacer con el pico Tengo que hacerla con el cuchillo carnicero Pero me da igual Ok Era Si era A ver Si no recuerdo mal Era por aquí cerca Había subido tipo como una torre A esta Y a lo lejos Va a lo lejos Bastante cerca Había visto una construcción Bastante grande Aquella Espero que no Haya Pinta que hay muchos enemigos Ahí Las cosas como son Casi dos por uno Vamos a beber Vamos a comer Está guapa la armadura Esta Me gusta ¿Dónde está? Igual seguimos con el Ah no Para 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 No seguimos con el set Del que teníamos Solamente conservo el casco Pero dejé la skin de este Claro Este es el manto del rencor Este era del Pase de batalla Si no recuerdo mal Ya está a puntito de terminar Ya lo completamos Estamos en el nivel 60 Este Oh Y esa Oh Que buena que está Armadura de Tutangamón Este Chakras equilibrados Estas que son Como duales Uh Que guapa Habría que probarlas esa Para ¿Viene algo? ¿Viene algo? ¿Viene algo? Um Un Perrete A tu casa Quiero ver el Donde estaba Lo que le estoy diciendo La armadura esta Ahí tenemos La serpiente No Tan en principio No es Estoy seguro Que era el pase de batalla Ah Aquí está Una pesada Imponente Aquí está La armadura Que tenemos Bueno ¿Podremos limpiar El lugar este Gente? Hoy más que todo Va a ser un poquito De exploración Limpieza en este lugar E ir a buscar Nuestra armadura Y poder crearla No creo que me dé Tiempo para ir A la nieve Pero no lo sé Eso vamos a ver Capaz que este lugar Lo limpiamos De taquito Y hay pocas personas No lo sé Bueno Repetir Vengo solar Y más que todo Porque si hay alguna Malidadrina Si no me la deletea La amiga Ana Ah Tienen chuchos Y todo aquí ¿Verdad? Que espero Para su casa Me había olvidado Lo sanguinario Que es el puñetero juego Le corto las piernas Le corto las piernas Cabrón Ok Y no alcancé a leer El ¿Cómo se llama el lugar? Nueva Asahard Ok Allá ¿Qué hay? Ajá Qué fero Hay un montón De personas Por lo que estoy viendo Todos Sin saber Qué les va a pasar Esto me lo llevo Esto me lo llevo Esta que es Muslera No me interesa Música épica En el juego Tiene una Música Bárbara A ver Si podemos Lootear Algo Por aquí Acá hay un Cofrecito Recha Cero Endurecido Venga Y esto Estantería Grande Me lo llevo De momento A la mala La retiramos No hay nada más Aquí adentro ¿No? Y A ver Si me agacho No quiero Ya me detectó Es que no quiero Que me detecten Todos Ese es el tema ¿What? Dale No te quedes enganchado Ok Ahí viene uno Un esvero No estaría mal Tener un esvero Este es que esvero Este es curtidor Para, para, para Acá hay varios Gente Lo que pasa es que No me puedo llevar Todo Ese es el problema No estoy tan lejos De casa Pero No me vendría mal A ver Es que no quiero Deletear Este es el curtidor ¿No? Es nivel 2 Creo que Hay mejores niveles Es que ya la voy A deletear Me imaginé A tu casa Bueno Hay que tener cuidado Especialmente Si viene algún Bailarín Eso Por eso Si estoy Bastante interesado Los demás No me vendrían mal Tampoco Empezar a tener esclavos Ya para varias cosas Este me lo llevo Bueno Y lo demás No me interesa Lo demás Se lo dejo En vez de hacerme Un castillo Bastante grande Como más o menos Tengo pensado en hacer Podría hacerme Una mini ciudad ¿No? Por ejemplo Una chocita aquí De feria Al lado otra cosa No estaría mal Tampoco Y rodearla con muros Por supuesto Algo similar a esto No estaría mal Hacerme La construcción así Eh, eh Cuidado con la boca Cuidado con la boca ¿Esto qué es? Nada ¿Vente qué es? Un guefero ¿Y el que viene de atrás? Un carpintero Nivel 1 Guarda con la astilla Fuera de acá Esa piedra Se las dejo Eso sí Se festean En un espacio Súper corto Los NPCs Ah, tienen Firulais y todo Guefero En tu casa Guarda Dale que no te quedes Sin estamina Cabrón Ahí Quedó mejor Ahí me gusta más Si tiene algo No me interesa A ver Capaz que esa armadura Pueda servir para el frío Pero Tengo casi seguro Que la mejor Es la de hiena O la mejor O una de las primeras Que se pueda tener Aquí no puedo entrar Que hay un bailarín Loco Un guefero Son todos gueferos ¿Qué tiene este? Tiene algo interesante No Ok Guarda, guarda, guarda A ver Creo que es Que es vero Y la muchacha También me imagino No Una bailarina Nivel 1 No importa Es bailarina Y es muchacha ¿Qué tiene que ver, no? Queremos explotar A A la mujer No, YouTube Es mentira No me censures A ver Una bailarina ¿Dónde está la chicuela? Chiquita, 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 chiquita Chiquita, chiquita, chiquita ¿Dónde estás? ¿Dónde está la bailarina? Debe ser una febrera ¿Dónde está la bailarina? Tiene alguno, ¿eh? Pero no importa Me Más que suficiente ¿Dónde está? ¿Desapareció? Nice A tu casa Carpintero Esa Creo que Armero No Ahí viene La bailarina Está adentro La bailarina Ok A ver Me está tocando La mola Chica Esta es la bailarina Perfecto Especialmente por el tema De la corrupción Las queremos A su casa Señora A su casa Venga Eh, eh No la agarró ¿Por qué no? Ahora Vení Vamos a ser Buenos amigos Le voy a presentar Le voy a presentar a Ana Que es cojonuda No sabe lo guapa Y mandona que es Siempre me está mandando Por eso hoy no la traje Es más Si te hubiera visto Se hubiera puesto celosa Y te hubiera matado Por eso vine solo Vine a buscar nuevos amigos Así que Acompáñame para casita Ay, no No me jodan No me vengan A tocar la moral Allá quedó el perfete Ok Vamos para casa Vamos de paso ya A meterla en la rueda Del Del amor No del dolor En la rueda del amor Aquí Y volvemos Y seguimos limpiando Esta zona A ver Ya que Volvemos Podría llevarme A algún otro más También No estamos muy lejos Eso es lo bueno Podría tratar de venir Con el caballito Lo que pasa es que Con el caballo No recuerdo Si podemos Traer Así tirando de la cuerda Creo que no Creo Prefiero no afiesgarme Porque este juego Todavía siempre Tiene unos bugs Que otro Y falta que me desaparezca Si la traje el suelo O algo O tratar de subirme En el caballo Así que prefiero Ir a patienzo Tranquilito Silvando bajito Va bien Va bien Si Va a ser La La fiestera Esta No 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 Le dio un bocado No se Escuche que mordió algo No la mató No Creo que no la mató No 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 la mató No No me imagino Que deben ser Invulnerables Mientras lo llamamos así Esta va a ser La fiestera Del grupo Suena mal Lo sé Pero Ustedes entienden Es la bailarina Deja Deja La rueda No No recuerdo mal Lo que pasa es que No sé si tengo Ahí Ahí va Bailarina Ahí te doy A ver Me imagino que tenemos Que tener ¿Dónde está Esto no Esto es pienso Aquí Gachas Gachas Te agachas Y te pones A trabajar Ahí Capish Capish Ahí en una larga Ok Vámonos Vamos a dejar de ser un poco degenerados Vamos directamente al No sé si se establecerán todos los enemigos Ya que me elegí bastante Probablemente sí No importa Lo importante es que ya tenemos Bailarina Se está ahí Iba a decir Domesticando O esclavizando sola Entre comillas Pero ya tenemos Algo que nos puede Quitar la corrupción Y eso es bastante importante Ok Vamos de nuevo al sitio Y seguimos limpiando Ok Estamos aquí de nuevo Y por lo que veo Se resetearon Sí Ya están los perfectes Está todo de nuevo aquí Los cuerpos que estaban Desaparecieron Ah no Ahí hay uno Ah pero seguramente Se resetearon Prácticamente todos Pues venga Muchas gracias por las vendas Seguramente se resetearon todos O la gran mayoría Sí sí Aquí está el cabrón este Que estaba aquí arriba Hay un par de cuerpos igual Pero se resetearon O sea Podría haber otra Ustia Que se viene la hinchada Ustia No lo dejes respirar cabrón En este momento Extraño a Ana Ellas se encargan De todos estos carones Y los liquida Este nada Oh Bolsita De monedas Chiquín Perfecto Ok Todo esto Ok El carpintero Estaba durmiendo las siete Cabrón Acá Oh más monedas Venga Amplatudo En este barrio Lo que pasa es que Este es un country Son todos de plata Los cabrones Venga Venga Ahí va Ostia Larmero Nivel 1 Sí se resetearon todos A pesar de que están Muchos los cuerpos De la De la anterior vuelta Que di Nada 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 que me interese Nada que me interese ¿Esta de qué es? Vas a acero Me Ok Ahora si me voy a dedicar A limpiar todo A aventarlos a todo Otra vez otra bailarina ¿No? Es la misma Debe ser Bailarina Sí Exactamente Es la hermana gemela Bueno 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 El busca aquí El busca aquí Uh Menos mal No Métete el escudito Sabes dónde Venga ¿Cuál de bailarina? A esta la llevo Para la que tenemos No sé si aparece con ropa O no Por lo menos Le damos una espaldilla Acá hay otra venda De estas Otra más Uf Qué partida al medio Y aquí Ay ¿Quién más hay? Estaba empezando Y ni cuenta Se dio Un poquito tarde Te diste cuenta camarada Uh Intelectual No sé qué me dio Me dio Especias Especias A ver Hay algo más interesante Por aquí No, no No Naranja Ok Pasamos a la siguiente Chabolita El tipo Le quiere Lutear Todo Un gato ¿Me lo puedo llevar? ¿Me lo puedo llevar? Gato callejero Nos llevamos El Michi El Michi Me llevo el gato Un gatito No me esperaba Que hubiera gatos Aquí No me esperaba Que hubiera gatetes Ocho Ah Dos por uno Dos por uno Ok Aquí Nada más No No hay nada Nada relevante Aquí tampoco Estos dos Son los que estaban aquí ¿No? Sí Exactamente ¿Me llego por acá? No ¿Y quién gritó? Es grande Huevos el lugar Hasta me da penilla Aquel Todo festejando Gritando Ahí Hasta me da penilla ¿What? Hasta las cabras Vienen a A Really? Hasta me da penilla Ir a matarlo Está súper alegre Ah Alquimista Para, para, para Alquimista Son Los dos alquimistas Hostia Es que Me lo llevo Ah Lo que pasa es que A ver Vamos No, no, no Ahí Lo vamos a dejar ahí Durmiendo bajo la escalera No sé cuánto tiempo Dura el tema Del Del El, el El stuneo Capataz Ahí, ahí fue Demasiado capaz Vamos a dejarlo durmiendo ahí Si no veo nada relevante A la vuelta me lo llevo Pero no voy a hacer la nueva vuelta Porque si no Se van a festear todos otra vez Y Un dolor de De ciruelos Así que mejor Damos toda la El recorrido Vamos limpiando Ya sabemos dónde está Que es vero Hostia Somos una máquina Gente Saben yo Una máquina No nos pueden parar Enorme El puñetero lugar este Este creo que es Un hechicero Hasta quizás Me interese más ese Bueno igual sé que aquí hay Un hechicero No podríamos venir a buscar Luego Y no Porque de momento Tema de hechicería No Uy Como Safe de esa De momento No tenemos Guarda No tenemos Hechizos desbloqueados Ni nada de eso Eso Creo que Uy Dios ¿Cómo mete el cabrón este? Con razón Estaba recibiendo Tanto daño ¿Cuánto potis me queda? No, no Me queda Me queda No hay drama Se está oscureciendo Sabemos que aquí Hay un hechicero Para venir a buscarlo Luego Cuando tengamos Hechizos desbloqueados Porque obviamente Han agregado hechizos Al puñetero juego Ahí te lo comes Ahí te lo comes Dudaste Esto me lo llevo ¿Qué más? ¿Hay algo más por aquí? Una de estas vendas Acá No hay nada por aquí Interesante Ahí hay otro En este lugar Oh Qué chulo Un pequeño trono Cofre Nada Y esto sigue What the fuck Como de grande Este puñetero lugar No, no voy a terminar De limpiar Ah, mira Haciéndola no, no Guarda con esto Esto de tier 3 Son Hacen daño A unos cabrones Llanos Por lo general Si me han dicho Que los que tienen nombre Son los mejores Los mejores geferos Que podemos tener Por ejemplo Ana Este es Llanos No sale Gefero Como el otro De tier 3 Ahí atrás Pero De momento Llanos Nos va a ir 8 Ok Corazón Ok Me llevo esto Hoyas No me interesa nada Ok Nos ponemos esto Ilumino bastante Habíamos venido Hasta este punto ¿No? Si Me imagino Que todos los NPC Hacen respawn Así que no hay problema Eso El lugar este Es enorme Gente No me jodas No lo voy a terminar De limpiar En este video Y sigo así Encima todavía Tenemos que ir a buscar La Uy eso Tenemos que ir a buscar La Sumo sacerdote Bueno 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 Mordisco Gélido Paralización Eso no me gustó No me gustó Guarda 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 Otra Sacerdote Te la comes Cabrón Otro hechicero Por acá Había matado ¿Alguno? No Qué guapo Que está Es uno De la De las religiones No sé Si vale De mucho El tema De las religiones Jugando Solo Sé que En PvP Sí Porque podemos Invocar Sus avatares Y para que Destruyan A los enemigos Pero En Oh Cocinero Bueno Cocinero No vendría mal Tampoco Hostia Ahí estoy Donde salió Sacerdote Otro sacerdote Este Pero Pero En PvP Primero No sé Si se puede Invocar Los avatares Y segundo A dónde Los dirigir Para que Vayan a atacar Ese es el tema Pulsa Ok Dagas Un montón De De Armas Son épicas Estas ¿No? Penetrada Armadero de Esframiento Debrabilidad Creo que es épico El que sale así En En Violeta En lila Por allá Se sigue Escuchando El loco Que sigue Fetejando Ok Acá hay algo Hay que fijarse En todo Porque puede haber Algún secreto Algo que te Desbloquea A ver Que Puñetero Sentido Tiene La ciudad Esta Que sea Tan grande No tiene Nada Ok No tiene Nada Hundidor La otra Esframiento Ok Me quedé Sin estamina Guarda 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 Eh Tiro A pata Cabrona Te he morido Desangrada No me interesa No me interesa Aquí Tampoco Bueno A ver Poco a poco Vamos limpiando El lugar Pero es grande De huevos A ver Esto ya No me equivoqué Esto ya lo puedo Guardar Y no podemos Equipar el escudo Venga Había subido Un nivel ¿No? Si Subimos un nivel Este lo tengo El máximo Este está A punto Así que vamos a poner Un puntillo Ahí Conocimientos Bueno esto De conocimiento Luego Armas Expertas Épicas Tema de construcción Algo que me interese Bueno si Aquí Pero no vamos a hacer Construcción Decolación Por supuesto De momento no Vendajes Destilación Maestro cocinero Caja de conservas Para guardar Aquí nada más En tema de armas Tema de armas No estoy muy Muy para allá Armadura de salvaje Voy a guardar Los puntos Estos Por las dudas Por si A ver Supuestamente Me va a enseñar La armadura De la hiena Pero no sé Si necesitamos Gastar unos puntos Probablemente Si Probablemente No No lo sé No lo sabo No lo sabré Hasta que no La encontremos Y la desbloqueamos Así que voy a guardar Estos puntos Por las dudas Venga Para más tarde Ok Y acá Sería la otra Pará Pará Es la otra entrada O di la vuelta Porque es exactamente igual Di la Di la vuelta ¿No? Di la puñetera ¿Y ya está? Di la puñetera Vuelta ya Ok Dimos la vuelta Claro Pero se habrán Feseteado Los enemigos Al dar la vuelta Porque Es idéntica La entrada No me jodas Sí Bueno Lo que pasa Es que acá Ahora hay Una muchacha Pero dimos la vuelta ¿No? Me faltaría La parte central Nomás Hostia Adiós sacerdote Decidimos la vuelta Gente Casi seguro ¿Quién me...? Hostia ¿Y esa? Creo que es ¡Bueno! ¿Qué sopapón? Me acabó de dar La muchacha Pero un sopapo Bárbaro Bueno 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 Se me juntó Se me juntó Se me juntó El ganado Uh La muchacha Esa me interesa No era esta ¿no? Joder Cápatas Póngase ropa Señora No sea indecente Me llevo esto Esclavista Ah ¿Era esclavista esa? ¿Esta ya la había limpiado? No ¿Dónde estaba la...? Estaba por el centro Lo que me interesaba ¿No? Uh 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 Esa es la que Que me interesaba Era como una ropa Más oscura Creo que es Es un hechicero Es un hechicero Por eso tiene Esos ropajes Más oscuros Pero no por otra cosa Mira ya como entrenan Uno Dos Vamos Vengan Uff Hostia Se juntaron más de lo que pensaban A ver A ver Firo Me quedé sin esta mina Igual chau No es Baywatch Hostia Aparecen de la nada Las mujeres pegan más duro Acá O soy yo Como pasó esa hacha Me afeitó la pelada La putada es que se resetean Y vuelven al punto de De donde están Dice una jet Ahí vino la hechicera A ver De momento No me sirve Tener un hechicero La verdad Pero no sé por qué Me llama la atención Señalita Uy Que sopapón Me acabo de dar Si no me cuido Me mata O te venís conmigo Muchacha Ahí Estamos secuestrando A una mujer Nos embobachamos Y nos la llevamos La dejo ahí Momentáneamente Porque quiero ver Aquí aparte Esta parte Que esto Si no vimos Aquí central Además allá está El loco Que festeja Que me da penilla Matarla Pues se nota Súper alegre Aunque Lo siento Te tocó Oh mira Otro gato Guarda Ahora sí Vení Perfecto Y aquí La parte La central No hay nada ¿No? ¿Esto te desbloquea algo? No No Te desbloquea Dejo algo Esto me lo llevo No sé para qué Me lo llevo La verdad Porque al final Nunca le doy Utilidad Y Para aquí Había Un lugar más Que no vi Que es de donde Salió la hechicera Pero no hay nada ¡Hostia! Listo Vámonos Vámonos Hechicera De momento Desapareció Que perra ¿Ven? Eso es lo que digo De los puñeteros Bug De este juego A ver Recién la dormimos Gente No puede ser Que ya haya desaparecido Vaya putada Y ahora no va a aparecer Y el otro Que dejamos por allá También desapareció Seguramente Vaya F Porque salía de acá A menos que Bueno Nos vayamos Y regresemos Pero Paso 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 Bueno El poblado Prácticamente Lo hemos limpiado Lo hemos deleteado Todo No había tanto loot Por lo menos Ya tenemos una bailarina Estuvimos a puntito De llevarnos una hechicera Pero bueno Dijo No me amarraste Cuando pudiste Perdiste Vaya F Bueno No importa No importa No importa Por lo menos Tenemos Bueno A ver Voy a dar una vueltita Seguramente Ya habrán hecho Algunos spawn Por este lado A ver Alguna utilidad Ya que estoy aquí Ya me lo llevo Así luego No tengo que volver Está bien Un hechicero En este momento No me es de utilidad Mirá Otro gato Tres gatitos Tenemos tres Michi ¿Qué son siameses o qué? Un gatito callejero Esto parece en siames Este sí Más Más callejero ¿Ya no quedó ninguno? ¿No han hecho respawn? Ah ya A ver Me interesaría algo Que sea de utilidad ¿Guerferos no? No digo que los geferos No son de utilidad Y más de esto De tier 3 Pero no sé Un cocinero Un carpintero Otra cosa ¿Esa qué es? Ese gefero ¿No? Gefero Hijo de perra Guarda por atrás El hechicero Mierda este Este es el que tenía nombre Que se vino Toda la batuta Me quedé sin estamina Estoy llevando a esta al final No sé para qué Sé que hay alguna Mesa Pero no sé Si es para desmontar Y te devuelven piezas Si es así Me viene de perlas Oh Una bolsa Venga Guarda Que hay alguien ahí Gero tier 3 Otro Para su casa Me llevo el casco ¿Por qué no? No No Tesoro Abundante Hostia Ay No puedo coger ¿En serio? Pero me puedo llevar Un tesoro para casa Qué guapo Lo que pasa es que Ir hasta casas A este paso Te la debo No se puede guardar No se puede hacer nada Bueno Me voy para casa A ver Me hubiera gustado Llevarme algún esclavillo No lo vamos a negar Ya que estamos aquí Pero tampoco estamos lejos Prefiero llevarme esto Que estoy casi seguro Que esto no estaba antes Que apareció ahora No se si es un luz raro No se No se No se A ver Nada Es como Un tesoro Como para decir Tengo un tesoro Pero no No hace nada Creo que es más decorativo Pero debe ser algo importante Porque no lo podemos Guardar en inventario Solamente lo podemos Cargar Así que Ojito con eso Debe ser importante Ahora mi pregunta es Si yo me llevo este tesoro Luego me vienen a atacar Estaría guapo eso Como que le robamos su oro Y nos vienen a buscar luego Bueno No estoy lejos de casa Pero a este paso Voy a tardar un poquito Vamos directamente para casa Vamos a dejar esto Seguramente ya la bailarina Va a estar Este Ya tiene el cerebro lavado Y ya es Una de los nuestros Porque corrupción Tengo un poco Seguro Este Vamos a ver Si nos quita la corrupción Y vamos A la zona esta Que les dije Que tampoco es cerca Es esta parte Hostia What? Bueno 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 Para 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 ¿Y estos? Estos no son De Dalfari ¿Y estos de donde salieron? ¿Donde salieron? Estos no son de acá Además yo Yo escuché tipo Como un grito ¿No? Como un Pero no un grito De humano Sino como de bestia Pero que era O los cabrones Estos No lo sé ¿Y aquello que está allá Eso estaba antes? ¿Aquello estaba antes? Creo que no Me parece que no Allá hay un mamut Chiquitito Creo que aparecieron Los cabrones En eso Así de golpe Como diciendo Te vamos a Punguear Todo el Logro que tengas Estos son dos Esto no sé Si está Uy no Puñetazo no Cazucha de Gin Ginete de mamuts A ver Señora que quiero Lo siento Y no tienen Nada encima Vámonos Seguimos el camino ¿Allá hay otro? No, no Es una rama A ver ¿Dónde estoy? Ah sí Estoy viendo Es cierto que no puedo Correr con esto Shit Nada Vamos a tener que ir Despacito para casa Bueno gente Por fin vamos llegando Y En el camino Me atacaron Dos veces más Lo mismo Esto es la alfari Yo creo que es por el Tesoro este que estamos cargando Y también en el camino Encontré Un lobes ¿No? Un pequeño Chucho Lo que sí Esto no lo voy a dejar aquí Por las dudas Porque no sé si atacan bases Así que me voy a hacer Un pequeño Receptáculo Aquí pequeño Solamente Para protegerlo Con paredes Y demás Este Y vamos a dejar Vamos a dejar a Ana Y a la víbora Y al golem Cerca de la puerta Por si vienen a atacar Mientras no estamos Con las dudas Tampoco Vamos a volver loco Con eso ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, bichona? No sé ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para el tema de la construcción Lo tengo yo encima Esto de tener todo desorganizado Ya me está tocando la moral Tengo que ponerme urgente A hacer cosas Para Este Esto también lo voy a guardar En ese lugar Esto Lo podemos levantar Vamos a guardar las cosas En el mismo lugar Piedra Tenemos sí No sé dónde está la El martillo de construcción A ver En uno de estos Es que hay un montón de cosas ¿Saben qué? Que le den Lo criamos directamente Tenemos Ok A ver Tema de bloques Puedo construir Ahí 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 Y ahí Listo Ahora ¿Por qué no me deja poner Ah Si no me deja poner las vidas ¿Por qué? Hubo un segundo que me dejó Pero ahora no ¿Por qué? A ver Vamos directamente a las paredes Y luego Las paredes Sí No hay problema con eso Va a ser nuestra zona En tesoro Obviamente Esto es Temporal No lo voy a dejar así No se vuelvan locos No sé si hacerlo De un piso Tampoco necesito Que sea alto Tampoco necesito Que sea tan alto Lo que sí Ahora que estoy Techo Queda muy bajo ¿No? Hostia Que no me dejan Construir bien esto ¿Por qué? ¿Será la zona? Ahí no me deja colocarlo Ah Ahí Perfecto Es más Ahora que estoy pensando ¿Puedo cambiar esta? No ¿Dónde la puso? Ahí Para que entre Un poco de luz De afuera Y aquí Perfecto Y una puerta Vaya mierda De puerta ¿No hay algo mejor? Lo que pasa es que no tengo Madera Y ojo A ver De eso Debo tener algo seguro Dios Qué épica la música En este lugar Madera De esto tengo Y aquí tenemos Reforzado Era la de ladrillo ¿No? Sí Esto Bueno Ahora este sésamo No podemos entrar Nice Una de estas básicas Ahí Ahora que no me joda Para poder entrar Perfecto Angora Dame Esto Lo colocamos ahí A nuestro tesoro Es tesoro Ok Tenemos dos bolsas Tres bolsas Y Cofreciño Ah es cierto que no puedo cofrir con esto Me he olvidado Tardé un montonazo en llegar hasta acá A este paso Colocación Colocación Bueno pero Ahí ¿No? Tampoco ahí No lo puedo colocar Ahí Listo Esto se esbalo Vaya Vaya Este lugar Pero es temporal Acá No hay que hacer nada Desactivar El cierre automático Interactuar O sea Yo no Si me acerco No se No se abre solo Ok Bueno Ahora lo siguiente Tú compita Sígueme Vas a quedar por aquí Custodiando La bicha La vamos a poner En la misma entrada Yo me la pienso dos veces Teniendo esa bicha aquí Ok Eh Anita querida Por este lado No creo que vengan a atacar Cuando yo no esté Pero por las dudas Tenemos el golen aquí A ver el golen Lo puedo mover también No sé Ahí Estos están por aquí atrás Creería que van a atacar Si Empiezan a atacar la zona El caballo de este lado De momento está bien Yo creo que es suficiente No me voy a volver loco Ahora Vamos a dejar Toda la porquería Que es bastante Y no me interesa Ah Cierto La La bailantera La fiestera ¿Dónde está? Venga Aquí está Eh La dejamos ahí De momento Oh mira Ya aparece con un espadón De acero endurecido Y baile todo A ver Mientras baile Ah sí Me quitó la corrupción Nice Qué tal Qué tal Qué tal Qué tool Espectacular No sé si me la quitó Cien por cien Cien por cien Eh No sé si dejarla aquí Por si la atacan No creo que vengan a atacar Mientras yo no esté Me parece que en el transcurso En el camino Que te vienen a joder Vamos a dejar el gatete Este corazón Un corazón Que aún late Oh Qué tal Vamos a dejar los gatetes El Las vendas me las llevo Esto también lo vamos a dejar El Lobisón Vamos a dejarlo aquí Ok Cocodrilo colosal Oso Oso Un oso colosal Y un oso A ver Quitamos los osos Vamos a dejar el colosal Colocamos el Lobisón Cocodrilo Y un oso colosal Tenemos Es que El terreno este Para construir Me parece que Es un poco Un poco mierder Además hacerlo así Del ras del suelo No Tendremos que colocar Una base como esta Y luego colocar Un cimiento más Para que sea parejo Porque me parece que No va a quedar bien En tema de la construcción Igual no lo voy a hacer Exacto Exacto Aquí Lo quiero hacer Por ejemplo Lo ven aquella piedra De aquel lado En ese punto Quiero hacerla Tenemos Mira Te dejo algo De comida Chicuela Aunque soy Bondatoso La bicha Nos lleva Ah si Tiene Ana Tiene sobra El golem Creo que no necesita Creo Piel de felino Creo que no necesita El golem Eh no Bájate Este tiene Así que no me preocupa Lo que si Esto Lo llenamos Nosotros comemos Podría ir con el caballo ¿No? No es súper veloz Pero tampoco Tampoco voy a la velocidad De De caminata Y es un poquito Más rápido Un poquito Un poquito Eso sí A ver La La entrada es un poquito Más adelante Por aquí Ok Vamos Con el amigo Rayo Que ya está A nivel 5 Vamos directamente A buscar Una de tus seguidores Ha subido el nivel Ah Rayo Este Vamos a ir a buscar La armadura esta De la hiena La necesito Si o si Para Por lo menos En el siguiente video A ver si podemos Ir a nieve Hay que ver Eso Tengo que ver Me dijeron que necesito Flechas explosivas Endurecidas Endurecidas Munición de acero Yo no veo flechas explosivas Por ningún lado Importantes Pero no No explosivas Esta será Llena de polvo No Este es polvo nocivo Una nube sanadora Y un polvo nocivo Y esta Si Esta es La que necesitamos Lo que pasa Es que esto Esto lo podría Lo que pasa Es que seguramente Necesito desbloquear Todas las anteriores Cualquier banco De carpintero Esta es la que Necesitamos gente Si Exactamente Como me habían dicho Flechas explosivas Necesitamos banco De carpintero Y seguramente Tenemos que hacer Pólvora también Con carbón Y probablemente Azufre Pero bueno Vamos Primero lo primero Vamos a conseguir La armadura Porque si no Hostia A la nieve No podemos No podemos ingresar Si no tenemos Esa armadura Así que Vamos para allá Hostia Hostia Gente Encontré Cachofos de tigre No me voy a No me voy a perder eso No me voy a perder eso Para 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 Escuché Primero Si Mamá Hostia Mamá Son cachofos ¿No? Si son cachofos Vengan 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 Perfecto Ok 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 Tenemos cachofitos A ver por aquí Puedo ir bien ¿No? Si por aquí Podremos Podríamos llegar Creo Hostia Bueno con el tigre Ok Seguimos nuestro camino Ok gente A ver Estamos llegando Deje a fallo Por ahí abajo Creo que es este Creo que es este lugar Me parece que es este lugar Donde encontramos Lo que le estoy diciendo Por la mano negra Puerta del Fufián Me parece que es este sitio Guarda con el arquero Guarda ¿Qué es esto? Ah esto Ya tenemos en casa Pero importa Eso no me interesa Esto Si me interesa Ah las gemas Las gemas Pueden servir Si Este es el lugar gente Vamos a terminar De matar a este A ver Este lugar Tiene una subida Como tal Pero bueno Acorté Por la parte trasera Mucho más cómodo Mucho más cómodo Y aquí Ahí está Has adquirido Un nuevo conocimiento Armadura de piel de hiena Piel de hiena Épica Perfecto Vámonos No No me interesa más Quedarme aquí Porque A lo que vinimos Uff Decime que fallo Sigue ahí abajo Perfecto Guarda 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 Ok Fallo McQueen Eh Mover Lo vamos a mover Vamos a pasar por aquí Demasiado Ah No lo puedo mover tan lejos En serio Bueno Sabes que No pasa nada Te montamos aquí Yo por las dudas Por el desfiladero este Pero No Si Es Lo suficiente Para poder pasar Bueno gente Tenemos la armadura Tenemos un par de gatetes De tigre Que ahora que estoy Pensando Esto es hiena Esto es lobo Bueno De esto Podríamos llegar a tener Ya que justamente Encontramos un loizón Estos son de pantera ¿No hay de tigre? Ah si Aquí Aquí tenemos de tigre No se si esos Se pueden llegar a montar La La bicha La víbora No se puede Pero eso No tengo ni idea Estaría guapo Que se puedan montar La verdad Tenemos el venoceronte Que sea No es lo mismo Que montar un Un tigre Un lobo Obviamente colosal No estoy diciendo Un lobo común Que sea más grande Lo normal Estaría guapo Ahora Se podrá No lo sé Lo que si sé Es que me voy Me voy a quedar Trabado acá Sin resistencia Con estas mierdas Aquí ¿Qué hora es a todo esto? A las 4 Porque se está poniendo Todo oscuro ¿Se viene alguna tormenta de arena? Creo que se viene Una tormenta de arena Mepa ¿Se viene tormenta O tormenta de arena? Porque se está poniendo Bastante oscuro Seguramente se viene ¡Ustia! Tranqui, tranqui Eso El fallo McQueen Sigue subiendo niveles Perfecto Pasando de todo esto No estamos lejos De casita Me sigue un gatete No sé Ya pasando a esta parte Se pone más claro No sé si está Por venir alguna tormenta de arena Pero de aquel lado No sé No lo tengo muy claro Lo que sí tengo claro Es que Ya estamos cerca de casa Ok Vamos llegando a casa ¿Qué me está atacando ahora? Un lobisón Ok Ahí se encargan Se encargan Y le dan a todos Dele nada Puñetero lobo No puede ser Entre todos No me lo matan Si viene uno al Viene alguien a formar el tesoro Estamos al horno Cabrones Eran cabrones Otra Borrallito Deja de seguir Quédate aquí Lo bueno es que vuelven a sus posiciones Aquí ya sigue bailando Otra cosa que estaba pensando Tenemos varias gemas Esto también lo tendría que guardar Por las dudas Esto Esto creo que es más para decorar Pero lo guardo por las dudas Barra de oro también No tengo Estoy casi seguro Que tenía muchas De esas joyas Que agarramos recién No hay ni una Monedas de plata De oro Aquí Aquí tenemos algo Aquí tenemos algo Esta es otra No hay casi seguro Que había más De estas Ok Esto también podría guardarlo Esto 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 Tenía una Una corona Me dio Uno de los jefes Para donde encontrarla Esto no Esto es un cajo pesado La corona Es el último jefe Que no era Gran cosa Prácticamente Se lo cargó Ana Lo tengo que tener seguro Ya sé que muchos Tienen TOC No se preocupen Ya lo vamos a ordenar Aquí La diadema Esta Ok Vamos a guardar Todo esto Si la bicha Me deja entrar Ahí Ok Esto 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 Como digamos Como si fueran Los tesoros ¿No? Aquí tenemos Los gatetes Para ir a colocarlos Ahora Esto Cerralo ¿Y el tesoro? ¿Y el tesoro? No wey ¿Y mi caja De tesoro? ¿Qué pasó aquí? Hostia Desapareció O sea No había que dejarla En el suelo Vaya mierda Tardé como 20 minutos En traerla hasta acá No sé si 20 Pero 10 o 15 seguro Para desaparecer Vaya shit Bueno Ni modo ¿Qué se le va a hacer? Ni modo Ah Otra cosa Que no sé si Este Lo dije en el video pasado Para tener la carne exquisita Esta la obtuve Del Mira Lobo colosal La tuve del Este Pelando elefantes Tengo Oso Lobo Y cocodrilo Colosal Ahora Vamos a hacernos unos Pienso Creo que para todo Es el mismo Ok Salí y volví a entrar Ahora no Lo voy haciendo Dos Tres Este Creo que es el mismo Ahora lo vemos A ver si todos Los puedo Hacer algo A ver Hiena Diente de sable Cocodrilo colosal Ah no Es distinto Yamata Yamata Este Ok Del lobo Habíamos visto Que había lobo Bueno Tigres Están haciendo Así que no hay No hay drama Oso Ese Totémico Y Ok Totémico Son dos veces Este No tengo Oh No tengo sangre No tengo sangre Shit En serio Eso La sangre Realmente Bien Bien No sé Donde la podemos Sacar No tenemos sangre Vaya Bueno Pero por lo menos Vamos a hacernos El cocodandy ¿No? Lo creamos Y aquí tenemos Coco Colosa Uy Que guapo Que está el color Que chulo Parecen estos Dragones chinos Mezcla con el cocodrilo Que chulo Que está Que guapo Mola Eh Las cosas como son Mola Mola Me gusta un montón Vamos a dejarlo por aquí Ahí Voy a dejarlo por ahí Ok El tema La sangre No sé Realmente Cómo la puedo conseguir Pensé que era La misma comida Para todos Ok Tenemos un lobo Y un oso colosal Pero No tenemos Para convertirlos De momento Vaya F Y vaya F El tema De la Del cofre Que desapareció Ni modo Ahora Quiero ver Una cosita aquí Y Aquí está Acolchado Medio De esto No sé Si tengo Hecho Tendré Suficiente Me falta Creo que para el último Llegué la pechina Me faltan los guantes Ah no Ahí Listo Y aquí tenemos La armadura Esto me va a venir De perlas Para el frío Y obviamente Hay que hacerse La comilona Ahora El Esto Quítalo Está guapa La armadura Las cosas como son Está chula Este Ahora Eso es lo que quería ver El tema De las flechas No, no, no ¿Qué hizo? Flechas Para llegar A ver si desbloqueo Estas No las puedo desbloquear Estas tampoco Bueno, no Sí Desbloquear Desbloquear No, es que No me dan los puntos Necesitamos Subir de nivel Para desbloquear Esta Especialista De munición Tres Necesitamos Esa flecha Sí o sí Para Poder ir a buscar Este mineral celestial Que prácticamente Todo el mundo me dijo Pero bueno De momento Vamos a quedarnos así Vamos ya a ver Que vamos a No, bueno Entonces la armadura De momento No la voy a utilizar Prefiero ir con esta Que me da mejor Bonus y todo Y Esto Me dejo esto Nomás Y esto Lo utilizamos aquí Para que me dé la skin Y la guardo La de la hiena Por lo menos Ya la tenemos Y apenas pueda tener La cantidad necesaria De De puntos Para hacerme Esas flechas Bueno Iremos a la nieve Para poder Farmear el metal Este que Celestial Que cae de los meteoritos Qué chulo que está Me encanta el color Y bueno Y la forma La cabeza es De los dragones chinos Eso seguro Y es una cosita Para los expertos Cómo Puedo conseguir sangre Eso me gustaría Que me lo dejaran Y otra cosita Ya en el siguiente También No sé si vamos a llegar A tener nivel Para hacer Este Lo que le estoy diciendo Pero deberíamos ir A la ciudad esta Esta ciudad Hay Unos archivos Que creo que me desbloquean Como un mapa Que nos permite Teletransportarnos Entre obeliscos Que hay obeliscos Por ciertos lugares Que bueno Hay que desbloquearlos No lo he desbloqueado Porque cuando te acercas Te da corrupción Y cuando lo usas También te da un poco De corrupción Pero no No lo he desbloqueado Porque no No me valía de mucho Además no tenía La La bailarina Para poder Este Poder quitarme La corrupción Ya que la tenemos Podríamos hacer eso En el siguiente video Y No sé Qué pasó con el tesoro No sé Si se bugeó Si desapareció Si realmente No lo tenía que dejar En el suelo Y al alejarme Desaparece No sé La verdad que no sé Pero bueno Dentro de todas Ha sido bastante entretenido No hemos hecho ningún jefe Pero por lo menos Desbloqueamos la armadura De la hiela Que está aquí En la puerta del bufían Fuimos hasta este punto Limpiamos todo Ahí conseguimos la bailarina Bastante grande el lugar Por cierto Las cosas como son Hay un par de NPCs interesantes Para ir a buscar Ahí hechicero Y demás en el futuro Pero bueno De momento no lo necesitamos Lo que sí necesito Es empezar a hacerme Una construcción decente Y empezar a ordenarme Las cosas Porque ya Una fumada Todo el Desastre que tengo De loot Y demás Pero bueno Poco a poco Gente Espero que les haya gustado Déjenle un buen Y potente like Si no Y un dislike Si no En la parte de comentario Lo que quieran Y nos estamos viendo En un siguiente video Saludos